Y listo. Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de trabajo dentro de Elogia Aura. Vamos a continuar con nuestro estudio de Isis Invelo. Vamos a comenzar justo el capítulo 3 y presentamos ahora pues nuestra lluvia de ideas y esperamos sus participaciones. Voy ahora a silenciar mi prójimo. Y por favor, Pablo, quien vaya a participar. Listo. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, perfecto. Pues estas son nuestras palabras. Y la primera mano que me aparece levantada fue la de Salomón. Entonces, bueno, pues Salomón, bienvenido. Te escuchamos. La palabra que gustes. Bueno, yo no vi el no, no vi los nombres que nos mandaste. No sé por qué. A lo mejor lo borré. Este, pero bueno, yo conseguí este acerca de lo primero que habla el capítulo 3. Supongo que es la señora Blavatsky la que habla aquí. Dice creemos que muy pocos de los fenómenos. Cuando son auténticos. Cuando son auténticos pueden atribuirse a espíritus humanos. Y aquí, este, pues a lo que tengo entendido de las enseñanzas de la señora Blavatsky, pues es que dice que solamente pueden ser este lo que lo que se puede, lo que pueden ver los los la digamos los los mediums y los los fakires, etcétera, perdón, más bien los mediums, no son precisamente los espíritus humanos, pero sí pueden ser nada más en los casos en que están recién desencarnados. Bueno, eso es lo que lo que yo he escuchado. Dice, y aún los derivados de los de las ocultas fuerzas naturales a través de los verdaderos mediums y de los fakires de los fakires de la India y Egipto. Y pues, este, este, en realidad nos está diciendo que, que muy poco de eso puede ser realmente cierto. Porque generalmente, bueno, ahorita vamos a ver a continuación. Dice, porque requieren cuidado y detenida comprobación científica, sobre todo desde que, desde que respetables autoridades atestiguan la imposibilidad de la imposibilidad de la imposibilidad de la imposibilidad de fraude en muchos casos. Dice, hay hechiceros muy diestros que realizan fenómenos más estupendos que todos los John King habidos y por haber. Por ejemplo, este Roberto Houdin, concluye diciendo que por hábil que sea un prestidigitador, no podría llevar a cabo en en igual circunstancias los fenómenos operados por los más vulgares fakires indos. Bueno, eh, dice, los fakires, los fakires indos siempre están prontos a invocar en su auxilio a los, a los, a las ocultas fuerzas de la naturaleza. Y también menciona que estos fakires indos no necesitan ser cultos o instruidos, ni, ni haber recibido conocimiento de los egipcios, ni, 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 tampoco necesitan hacer ensayos para prepararse para sus experimentos. Y, este, bueno, con, con todo esto, este, yo saco de, como conclusión, que tanto los, los mediums como los fakires, y también podría atreverme a decir también los hechiceros, los prestidigitadores, algunos de ellos, este, no los fakires, pero los demás, perdón, también los fakires recurren, no recurren, más bien los otros que no, no los fakires, este, involuntariamente recurren a los, a las fuerzas de la naturaleza, o sea, a los elementales, sin saberlo, sin, sin, sin saber que están recurriendo a ellos. Y entonces, este, en cambio los, perdón, los fakires, sí saben que están recurriendo a las fuerzas de la naturaleza, saben lo que están haciendo y, y pues hacen cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, este, también me atrevo a decir que los magos negros, recurren al astral y atraen lo oscuro, lo negativo de este, o sea, del astral, o más aún, algún elementario, no sé eso, me lo inventé yo, yo creo, de todo lo que he dicho, este, pues si tienen algo que decirme para ayudarme a, a entender mejor, pues bienvenido, muchas gracias. Perfecto, Salomón, no, pues mil gracias por tu comentario, en efecto, este, pues creo que estás justo permeando lo que nos comenta la maestra en esta lectura, ya lo iremos ahondando más, pero sí nos habla, digamos, de dos o tres figuras, ¿no? Nos habla por una parte de los presdigitadores, que era una situación bien común, este, en el siglo XIX, cuando estaba de moda el espiritismo, recordemos que el espiritismo, pues, de ser una, inició como una búsqueda verdadera de algo raro que estaba ocurriendo, pero al final, pues, se convirtió en algo social, y por tanto, en algo que se monetizó, en algo lucrativo, y pues, los presdigitadores, o sea, digamos, los, la gente que hacía fraude, los charlatanes, pues, estaban al día, ¿no? y ella hace justo una comparación con los fakires, los fakires, mientras que un presdigitador decía, ah, bueno, es que yo para hacer mi acto, este, espiritista, yo necesito preparar la mesa, y el lugar, y necesito que venga una hora antes un asistente, y mil situaciones, justo para preparar su truco, pues, lo que dice es que un fakir, pues, no necesitaba nada, ¿no? El fakir llegaba donde sea, muchas veces con un mínimo de ropa, sin asistentes, sin grandes artilugios, y podía hacer, pues, ellos sí que podían hacer magia real, ¿no? La magia real que producían muchas veces a partir de ese conocimiento que ellos tenían del mundo invisible y de las entidades invisibles, y bueno, pues, prácticamente mucho es eso, y bueno, pues, sí es justamente también acertado el comentario, Salomón, ya lo iremos viendo más adelante, de cómo trabajan los magos negros y la relación estrecha que tienen, pues, con el, sobre todo el bajo astral y las entidades del bajo astral, como son los elementarios. Y bueno, perdón, los elementales. Y bueno, pues, dicho esto, pues, muy bien, Salomón, muchas gracias. ¿Podemos continuar con Caro? Gracias, Manuel. ¿Con qué palabra te sigues, Caro? Hola, buenas noches. Yo voy a complementar, agregar un poquito más sobre los paquines, que ellos como pensaban que su cuerpo era ilusorio, que era parte del maya, entonces lo maltrataban, con la intención de acercarse a lo divino. Mientras más lo laceraban, pues, más cerca estaban de la espiritualidad, según ellos. Mucha gente los catalogaba de fanáticos o de ignorantes, por asumir esta posición frente a su cuerpo. Dice que tienen el poder de la sugestión que tenían la telepatía, que caminaban sobre carbones hirviendo, que metían la mano en agua hirviendo y no les pasaba nada. Pero dicen que llegan a un punto de meditación que bloquean todos sus sentidos. También además que usan mucha paciencia y acostumbran su cuerpo a posturas increíbles o al funcionamiento anormal de sus órganos, disminuyendo significativamente la sensación al dolor, que llevan una vida de oración con una increíble resistencia física y mental. Gracias. Excelente, Caro. Mil gracias. Pues eso fue un muy buen complemento. Me queda claro que buscaste otras fuentes y eso es justo lo que hay que hacer. Y sí, pues un fakir es, pues ya lo iremos también viendo más a detalle, ya lo hemos platicado, pues son personas totalmente devotas a su búsqueda de la verdad y en su pensamiento de que esta realidad es ilusoria, pues algunos digamos que incluso desprecian al cuerpo. Hay quienes creen que mientras más las heren, mientras más maltraten al cuerpo, pues más van a estar revelando la parte de lo que sí son ellos, recordemos que incluso los neoplatónicos que nos decían de que el cuerpo era muchas veces la prisión del alma. Y partiendo de eso, pues los fakires no tratan a veces de la mejor manera a su cuerpo, que esto es algo que también Elena Blavatsky hasta cierto punto no lo aprueba. Consideramos que, al menos en la teosofía, consideramos que el cuerpo, pues no hay que lacerarlo, más bien debemos verlo como un instrumento, un vehículo que lo podemos utilizar, digo como cualquier recurso, para poder mejorar ese conocimiento de nosotros mismos. Y bueno, pues si los fakires, pues tenían un conocimiento pleno, pues de los diferentes estados de conciencia, de los planos, y tenían, como bien dices, Caro, la posibilidad de llegar a esto que es el bloqueo de los diferentes sentidos, ¿no? En el momento en el que tú callas tus sentidos, pues te vas a ir dando cuenta de que hay algo atrás de todo eso. Y bueno, pues prácticamente eso es un poco el tema de los fakires. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, tenemos una participación también de Carlos. Adelante, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Pues bueno, yo voy a tomar un poquito de lo de la crítica al positivismo y también un poquito de Auguste Comte. Leí unas cuantas páginas de este tercer parte. Y bueno, empieza con una frase que dice Eliu, no sé quién es Eliu, pero a lo mejor me pueden ayudar después con eso. Dice, no siempre son sabios los hombres eminentes, ni la edad es prueba de discernimiento. Y parte de eso y de las páginas con complemento de mi comentario que quiero hacer es, se habla durante esta época o esta temporada del positivismo, mucha arrogancia, ¿no? También muchas especulaciones y acerca de Auguste Comte, me quedó que una parte de su contradicción fue cuando lo quiso convertir en religión, o que lo quiso hacer ver como ya de tanto pavonear, valga mi palabra, a lo mejor que no es atinada, pero de tanto pavonear, pues ya estaba así como un fanatismo y sus seguidores pues ya como una religión. Pero había como ciertas contradicciones que mencioné a él y que yo noté ahí, que bueno, básicamente el positivismo era proponerse a acabar con el espiritismo, según el vulgo o la mayoría o la gente popular en ese tiempo, o la mayoría, era una monstruosa superstición. Aunque hay contradicciones porque, pues bueno, hablan también ahí en parte de que se ha perdido ya un poco también lo de ver la figura monoteísta o deidad como Dios y se vuelve la virgen una figura de alabanza o de una deidad, pero pues bueno, viene de un, también de algo que no se puede explicar, ¿verdad? O sea, que el positivismo realmente se basa en lo empírico, en la experiencia, en lo que se puede experimentar. Y pues bueno, ahí yo entraba en esa interrogante donde decir, pues sí, o sea, ok, la virgen viene del, Jesucristo nació del Espíritu Santo, como de una inseminación artificial. Entonces, pues bueno, a lo mejor durante el trayecto de este estudio, pues voy a ir atinando mis ideas y posicionándolas para entender eso. Y pues también otra de mis anotaciones que hice es que Comte da explicación seriamente negativa, o sea, se funda meramente en lo negativo, en las ignorancias de las causas y medios de las leyes, ¿no? Entonces, pues es algo que arremete contra la teología, la metafísica, el espiritismo, el ateísmo, el materialismo y la ciencia. Pero pues bueno, son cosas que en su época, pues también seguramente hizo muy buenas aportaciones, que a fin de cuentas, pues ahorita nosotros tenemos al alcance mucha información. Y ya depende de nosotros, a través de la experiencia, o de aplicar estas leyes, o esta información que podemos adquirir o entender, pues experimentar nosotros eso, ¿no? Y agarrar precisamente como a lo poco que voy estudiando de esto de la teosofía, nunca caer en la arrogancia, ¿no? O en creerse uno así como, ¡Ay, ya soy teósofo y ya tengo la verdad y el entendimiento! Pues realmente, probablemente en esta vida jamás voy a llegar a hacer eso, pero ya encaminarlo y aplicarlo es precisamente lo que nos va a dar como el entendimiento, ¿no? Esa es realmente mi aportación. Gracias. Perfecto, Carlos, ¿no? Pues súper bien explicado, súper bien comprendido. Y bueno, justamente, pues Comte, ya vamos a ir viendo que pues fue una persona, aquí no hablemos de blancos o negros, ¿no? Que es lo que nos enseñan en teosofía. O sea, no hay ni que alabar ni juzgar a nadie. Todos tenemos nuestros claroscuros. Y en este caso, pues Comte, como bien lo comentas, yo creo que tenía algunas buenas ideas iniciales, algunos buenos planteamientos iniciales. Sin embargo, también hay antecedentes. Se sabe o se dice que Comte había sufrido de situaciones, este, de problemas psicológicos. O sea, él estaba bajo atención psicológica. Y parece que en sus últimos años de su obra, parece ser que su psique no fue la misma que al principio. Pasó por un periodo de decadencia. Y fue justo en ese periodo de decadencia donde, pues podríamos decir que ya, pues cayó en sus peores contradicciones. Empezó a hablar de que iba a instaurar una especie de nueva religión, un nuevo catolicismo. Llegó a hablar incluso de cómo iban a ser las vestimentas de su equipo, de los grandes sacerdotes del positivismo. Él prácticamente hablaba de que iba a haber una figura que iba a ser como un nuevo papa, que probablemente se estaba viendo él mismo para llevar a cabo este movimiento. Y nos empieza a hacer una serie de paralelismos, pues yo diría un tanto extraños, con la religión que tanto criticaba, ¿no? Paralelismos, como hablar de que hay que regresar a la Virgen Inmaculada. Y empezó a plantear cosas que en aquel entonces tal vez parecían locuras, pero hoy no lo son tanto. Y no lo son tanto y eso puede ser también algo peligroso, ¿no? Que son temas como justamente este tema de la genética, la mejoración de la raza mediante la modificación artificial, la inseminación artificial y otras cosas que ya iremos viendo, ¿no? Entonces yo creo que de aquí lo que nos llevamos es, pues uno como teósofo, tratemos de siempre ver las dos perspectivas, ¿no? De cada personaje que veamos, de cada gurú, de cada enseñanza que estudiemos, pues hagamos una tesis, luego pongámonos en el lado contrario y hagamos la antítesis para criticar la premisa inicial y de lo que resulte, de esa síntesis que resulte, pues será nuestro conocimiento, ¿no? Siempre es bueno no casarse con un partido y pues tener una visión amplia de las cosas. Y bueno, pues mil gracias, Carlos. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente participación es de Guillermo. Pues Guillermo, tu espacio, bienvenido. Hola, amigos. Hola, amigas. Buenas noches para todos. Voy a hacer una participación precisamente sobre el positivismo, pero antes haría una pequeña intervención sobre lo que han comentado los compañeros sobre lo del Fakir. Le recomiendo ampliamente la obra de Ramiro Calle. Tiene una novela que se llama justamente El Fakir, donde él ha estudiado en la India a los Fakires. Los Fakires tenían algunas actitudes y habilidades muy especiales. Recuerden, por ejemplo, la de enterrarse vivos por días y podían suspender casi todo la cuestión física. Un control del cuerpo físico increíble. Ellos practicaban, por ejemplo, el fonambulismo, que era el caminar sobre una cuerda a lo alto. Incluso subirse por una cuerda vertical, que era una especie de hipnosis. Una serie de actos que lo hacían... Fakir significa, la palabra viene del árabe, que significa pobre. Lo hacían a lo pobre, con un taparrabos prácticamente desnudos. No era con todos los artilujos, como bien lo enseñó Manuel. Quizás lo hacían en las sesiones espiritistas en Inglaterra. Justamente, sí atormentaban su cuerpo. Pero eso había una tendencia en el cristianismo también. No sé si se acuerdan, han visto las novelas que se ponen el cilicio famoso. Para no pecar o eso, es algo que te aprieta la pierna. Que lo ven en el Código Da Vinci, que uno de los monstruos usaba en Inglaterra. Es para... El Opus Dei tenía eso de atormentar el cuerpo. Porque en el cristianismo se llamó a la ascesis. Y hubo santos que eran asetas, que se torturaron increíblemente. Los estagiritas, por ejemplo, que vivían arriba de una columna. Los que se iban al desierto. Que Blavatsky condenó mucho eso. Le llamaba egoísmo triplemente destilado. Nunca estuvo muy de acuerdo con todo eso. Eso es una de las prácticas del Kriya Yoga. Está las abstinencias y las observancias. Los yamas y niyamas. Está la del Rajas. Precisamente que es el dominar el cuerpo. Y algunos lo hacen torturándolo. En la India, pues, llegan a hacer posiciones en el Hatha Yoga durante horas y horas y horas. Al punto de dominar el físico antes. La técnica de la teosofía no es la misma. Va parte más bien de dominar la mente, dominar el pensamiento y las emociones. Y luego el físico. No empieza por el físico. Como en el Kata Yoga. Pero es otra historia. El punto que iba a tocar era precisamente sobre Com. Para tocar algunos aspectos que seguramente, como dijo Manuel, no se toca ni buscando por fuera. Porque me ha tocado como investigador. Porque yo hice historia. Y Otto von Rank, que es el que el primer que me hace la historiografía, se basa precisamente en Com. Com hizo muy buen servicio. Uno de sus seguidores, que era el inglés John Stuart Mills, dice que había dos Com. El Com científico, que avanza la ciencia. Y el Com que de repente ya se empieza a disvariar, se cae el petate y empieza a disvariar cuando ya es más viejo. Precisamente por problemas, digamos, hasta psiquiátricos. Pero el cómputo original, el que interviene en la ciencia, él lo que hace es fundamentar la ciencia. Una ciencia que tuviera evidencia, que hasta la fecha son paradigmas de la ciencia. El método científico se basa mucho en lo que él dejó. Él era, se basaba en el empirismo, el empirismo de Hume, de que solamente lo que era tangible, intocable, era aceptable. Que hasta la fecha se sigue viendo. Que para que haya ciencia, tiene que haber coincidencia, coincidencia, coincidencia. Esa coincidencia se vuelve evidencia. La evidencia crea ciencia. Igual como en derecho dicen que sin evidencia no hay sentencia. Igual sin evidencia no hay ciencia. Entonces, eso es lo que él maneja. Y en su teoría positivista, él escaló en base a las matemáticas, después la mecánica, la biología, la química, la biología, la física, la biología, y por último la sociología. Se le considera por ello el padre de la sociología. Él intentó aplicar métodos científicos, en cuanto a las cuáritas, no de las cuáritas, o sea, medir, cosas medibles. La cuestión científica de biología es que puedes medir con tablas y comparaciones. Las cuestiones sociales son muy difíciles medirlas, porque son de cualidades. Por eso lo de la historia, el debate de la historia, es como un poco, solamente son un rank, tenía que basarse en documentos. Lo que es histórico es lo que hay evidencia, si no son leyendas. Así lo determinan. Entonces él planteó los tres postulados evolutivos, que iban desde la época teológica, en que todo era hecho por Dios, que era como animista, darle la lluvia, el sol, todo era por Dios, como una primera etapa. Y una segunda etapa, donde es una etapa metafísica, donde ya hay ideas metafísicas, más complejas, que era el tomismo, y el lucha contra las cuestiones, y algunos de los ilustradores de la ilustración, finalmente a llegar a lo que era el positivismo, o una ciencia ya más absoluta. En su ciencia, él dice que la ciencia es ordenada, y él postula a nivel social, que debe haber tres cosas, que eso no lo dice Blavatsky, pero él habla de altruismo, él inventa la palabra altruismo, que ahora incluso Blavatsky la usa, porque dice que la teosofía es altruismo puro, y la palabra altruismo, el que la inventa, el primero en usarla, es Comte. El altruismo viene de pensar en el otro, el amor hacia el otro, al alter, no al alter ego al otro, no la alteridad, la mismidad y la alteridad, a la otra persona. Entonces su lema de él, de la escuela positivista fue, altruismo, orden y progreso, y de hecho influyó en muchos países, en Brasil, uno puede ver la bandera de Brasil, dice orden y progreso, que le quitaron lo de altruismo y amor, eso se lo quitaron. Justamente Porfirio Díaz, también fue su lema, su lema de campañas, siempre fue orden y progreso, porque él se basó en un positivista, que se llamaba Gabino Barrera, no Gabino Barrera, que el que no tendría razón, está andando en la borrachera, ese no, es Gabino Barrera, fue uno de los primeros pedagogos en México, y él era positivista. Entonces, en aquel entonces, se dio dos corrientes, que postularon, jalaron mucho hacia el materialismo, uno fue el positivismo, y otro fue el marxismo, a partir del beneficio del Partido Comunista de 1848. Ante esas respuestas, que eran, digamos, cientificistas, surgieron dos respuestas, por el otro campo, el campo metafísico, que fue el espiritismo, que en un momento dado, fue un intento, por hacer ver, que había algo más, que solamente la materia, que solamente nuestro poder de alcance, había algo más allá, pero el espiritismo también degeneró, y el otro intento, fue el reactivar, la antigua teosofía, la teosofía, hablamos de la teosofía moderna, a partir de Blavatsky, porque ya existía, desde antes, en la Gnosis, en la Brahmavitia, en los Sufís, entonces, en todas las religiones, y tradiciones antiguas, hay una tradición, de sabiduría antigua, entonces, esa fue una reacción, contra el positivismo, para tratar de neutralizar, y ya ahora, que exponga Manuel, pues les dará los puntos específicos, como siempre los hace, con las gráficas, para que se vea, lo que es el positivismo, pero así, tener en claro, de como que no son blancos, ni negros, que Comte, tuvo la cuestión muy buena, de sistematizar la ciencia, los paradigmas de la ciencia, y el método científico, y después tuvo la cuestión, esta media loca, que quiso hacer una especie de, le llamaba religión del humanismo, pero tenía la cuestión, de que buscaba, que por ejemplo, que la mujer se reivindicara, y que fuera pura, y que hubiera, ya no por relaciones sexuales, sino por inseminación, como una, y que fueran como vírgenes, donde iba a haber, una especie de eugenesia, donde iban a ser, una raza mejorada, y donde la ciencia, iba a estar en el centro, de ese tipo de religión, pero ya fueron un poco, como disbaribes, aunque algunos, no se han llegado a aplicar, por cierto, pero bueno, para no seguir abusando de la palabra, es cuanto por el momento, y gracias por su atención. Vale, pues como siempre, una excelente contribución, Guillermo, muchísimas gracias, pues justo, bueno, ya lo que nos comenta Guillermo, lo iremos ahondando un poco más, antes de pasar a la presentación, voy a nada más leer, algunos mensajes que tenemos, hay unos de Patti, que nos comenta, buenas noches, una pregunta, estos faquires, o personas que llegan, a magia, a la magia, que trabajan más, para tener esas facultades, bueno, yo creo que esto ya también lo profundizó, este, pues un poco Guillermo, y otro poco, este, Caro, que es justamente, este tema, pues de, muchas veces, cerrar los sentidos, el bloqueo de todo lo físico, y en el momento en el que bloqueas tus sentidos, pues puedes percibir, puedes adquirir, o ser consciente de otras realidades más profundas, ¿no? Esto ha aunado el tema del maltratamiento del cuerpo, que ya comentamos, y del cual también, pues justo Adriana nos comenta, ¿no? Como también ya mencionaba Guillermo, que pues esto no es específico de los faquires, que también los jesuitas, y los franciscanos, pues ya lo hacían, nos comenta también complementando, Vimer, que esto pues también, de algún modo lo pasó, Sirarta Gautama, él era una seta, y sí es cierto, recordemos que antes de llegar, y descubrir el punto medio, el camino medio, pues el Buda pasó por una situación, de abstenerse a tomar cualquier alimento, ¿no? Y prácticamente llegó a estar casi en los huesos, y fue cuando vino el momento en el que de repente le ofrecieron un pan, y se dio cuenta que no había que caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Entonces, pues sí, Siddhartha Gautama es otro gran ejemplo de esto. Nos comenta también Adriana, que justamente pues había órdenes de monjas, que también practicaban la flagelación, para no caer en las tentaciones del cuerpo, o bien para obtener el perdón de Dios, y había, hay otro comentario final de Patty, que nos preguntaba, este, si, si un fanático, si el fanatismo puede hacer que una persona pierda su espiritualidad, si lo puede afectar, pues yo creo que sí, definitivamente, el problema con el fanatismo, es que es una tasa muchas veces que ya está llena, que ya no acepta nuevos conocimientos, ya no acepta otros puntos de vista, y muchas veces pues son fanáticos de sí mismos, son fanáticos de lo que es su verdad, de lo que ellos mismos creen, y entonces en lugar de estar ofreciendo adoración a algo que está por arriba de ellos, realmente le están a ellos adorándose a sí mismos, están adorando los conceptos en los que creen, entonces también pues no siempre fanatismo va a comportarse, acompañado de espiritualidad, hay gente que es muy fanática, y que no necesariamente demuestra, ser muy espiritual, o muy humana en su vida, y justamente pues Adriana nos comenta, pues el fanatismo nubla la razón, y pues si el fanatismo fuera siempre espiritualidad, bueno, pues no veríamos de repente tantas situaciones de tragedia y terrorismo, los fanáticos del fútbol del domingo, sí, no, bueno, ese es un claro ejemplo, y bueno, pues con esto dicho, vamos a iniciar pues con la presentación, en algunos casos pues ya no me voy a extender, para no sonar un tanto repetitivo, con lo que ya hemos visto, pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí Elena Blavatsky al principio, pues nos habla de tres figuras, ¿no? Una figura que es el científico, otra figura que es el prestigitador, que aquí lo representa pues con el mejor ejemplo de Robert Houdin, y con el Fakir. Del científico, pues ya nos mencionaba Elena Blavatsky, ¿no? Ella que criticaba de estos científicos, pues que son personas, pues muchas veces orgullosas, muchas veces incluso dogmáticas, dogmáticas en el sentido de que no aceptan algo nuevo, a menos que venga de alguna celebridad de la ciencia, si no viene por parte de una organización respetable, o por parte de una persona muy conocida, pues las innovaciones muchas veces, pues no se estudian ni se critican. Esto fue lo que critica Elena Blavatsky, que pasó con el espiritismo. En el espiritismo, aunque es cierto que había muchísimos fraudes, justamente con un ejemplo como Robert Houdin, pues aún así había algo real, y sin embargo, pues los científicos se quedaron nada más con la vista de los fraudes, y ante esto, pues la mayoría, esto lo veía como historias de gente ingenua, de gente fantasiosa, y pocos, pocos fueron los científicos que dijeron, a ver, voy a investigar si hay algo cierto aquí, ¿no? Curiosa cosa, que los pocos que sí lo hicieron, pues sí se encontraron varios temas, y dejaron varios libros escritos, que pues hoy podrían ser de gran utilidad, justamente científicos como William Crookes, que después él se volvió justo miembro de la sociedad teosófica, y bueno, esa es una de las críticas a los científicos, de que ellos pues están al margen de todo esto. Tenemos por el otro lado, pues los presdigitadores, que son los que hicieron que perdiera justamente su crédito, este, el espiritismo, y quién fue Robert Howdini, para también darles un poco de contexto, habrán escuchado seguramente el nombre alguna vez de este, de Howdini, de, ay Dios, se me fue, de Harry Howdini, Harry Howdini, pues fue un famoso ilusionista, que de hecho se relata que creo que murió en su último acto de escape, o sea, él era ilusionista y también era escapista, y resulta que Harry Howdini, él era un gran admirador de Robert Howdini, él se puso a investigar muchísima de la bibliografía y lo, y la magia de Robert Howdini, y bueno, hay una parte donde pues él tal vez desilusionado del que consideraba como su, su, su ejemplo, su maestro, él va encontrando, Harry Howdini va encontrando que Robert Howdini tenía una serie de trucos, tenía muchísimas improvisaciones, y lo que Robert Howdini vendía como magia real, pues no era más que ilusionismo, ilusionismo que después Harry Howdini justamente revela todos estos trucos, todas estas como, pues falsedades, todas estas ilusiones, en un libro que él publica, y bueno, justamente pues no, no desaprovecha a Elena Blavatsky la oportunidad para soltarle una estocada a Robert Howdini, lo menciona pues como una persona común, como probablemente sí gran ilusionista, pero que dice, que si a Robert Howdini lo pusieran en las mismas, en igualdad de condiciones con los faquires, sin que él pudiera preparar la mesa, la sala, sin que estuviera con un asistente, si lo dejaran prácticamente desnudo a que hiciera su magia, pues probablemente Robert Howdini se habría quedado pues muy atrás, en cambio pues Elena Blavatsky sí que admiraba a los faquires, habla de estos tres elementos que ellos eran capaces de hacer, adicionales a los que ya comentaba nuestros compañeros, elementos como el poder hipnotizar a una serpiente, elementos como el poder pues acostarse en una, en una mesa de clavos como la que se ve en esta imagen, otros aspectos justamente como el desgarrarse, y bueno, todo esto pues justamente era lo que Elena Blavatsky argumentaba, que pues el faquir sí que hacía magia real, él sí que tenía el conocimiento, y pues si los espiritistas hubieran aprendido un poco de lo que sí era la magia real, y si los científicos hubieran tomado un poco en serio al espiritismo, pues probablemente habríamos tenido un avance tremendo en todos estos aspectos, probablemente nuevas ciencias habrían nacido, que pues hoy no las conocemos públicamente, y probablemente si existen, pues existen en secreto. Y bueno, ahora pasando de este tema de los faquires, de los científicos y los presdigitadores, ¿qué nos comenta Elena Blavatsky? Nos dice, bueno, y si por si no fuera ya, por si fuera poco, a los espiritistas que habían sido ya muy desacreditados por la ciencia, pues viene la persona que les va a dar la estocada final, ¿no? ¿Quién fue esa persona? Pues justamente August Comte. August Comte, como ya se mencionó, pues fue el creador del positivismo. ¿Por qué es positivismo? Positivo, para, entiéndase que para un positivista, pues lo positivo es todo aquello que puedes ver, lo que puedes percibir, oler, escuchar, lo que está manifestado, lo que es positivo, positivo es lo que existe, y ellos basan, pues justamente todo su pensamiento, basado en lo que ellos pueden percibir, en lo que es visible, lo que está manifestado. Si hay algo que no es visible, que es leyenda, que es mito, pues muchas veces, pues la gente que sigue el positivismo, pues lo tildará de fantasías de niños, o de gente ignorante, ¿no? Vamos a ver que, pues la fecha de nacimiento y fallecimiento de August Comte, pues fue muy, fue cercana, un poco anterior a la de Elena Blavatsky, digamos que él estuvo un poco antes de la temporada de Elena Blavatsky, él era de origen francés, un filósofo y escritor, y como hemos mencionado, pues es el padre de la sociología, él fue el que crea esta ciencia, que para él era como el grado máximo de evolución, con respecto a las ciencias que ya se tenía, él nos habla que primero estuvo, por ejemplo, las matemáticas, luego siguió en evolución, creo que fue la física, luego la biología, la química, y después de todo esto, lo que él denomina como el último punto de la evolución de las ciencias, pues justamente fue su sociología. Y bueno, dentro de lo que es la, pues la doctrina, yo diría positivista, pues nos hablan de una, hay una parte que abordan mucho, que es esta ley de los tres estados, y esto es algo contra lo cual Elena Blavatsky estaba totalmente en oposición, y ¿qué nos decía Comte? Él decía que la humanidad ha pasado por tres estados, digamos de creencia teológica, mágica, etcétera, nos dice que el estado inicial de la humanidad, fue el estado, el estadio teológico, donde primero fuimos animistas, entiéndase por animista, pues todos aquellos que creen en los espíritus de los, de la naturaleza, que está alrededor, de los ancestros, luego de los animistas, pasamos a los politeístas, donde se creen diferentes deidades, con aspectos ya sea de animales o humanos, que tienen, que están relacionados con diferentes poderes, diferentes facultades, diferentes potestades, y finalmente del politeísta, pues menciona que el último estado de avance, fue el monoteísta, que es en el cual ya desaparecen todos estos dioses, y aparece un concepto que no le pueden poner cara, que no le pueden poner un rostro, y eso él lo considera, pues como algo un poco más avanzado, y que es casi pasando al siguiente estadio, que es el metafísico, en el metafísico, pues él nos dice que ya hay una mente, que ya no sería como una mente infantil, y es una mente pues relativamente joven, que tal vez ya no creen todos estos dioses, pero sí que cree que existen causas invisibles, de todo lo que está ocurriendo, que hay elementos que no podemos percibir, y que son los que originan, todo lo que está manifestado, y ahí justamente pues pertenecen principalmente los filósofos, personajes como Sócrates, como Pitágoras, que nos hablaba del Nose, y todos estos personajes, que no nos hablan directamente de una deidad, pero que nos hablan de ya aspectos como fuerzas, energías, pues ahí entran aquí en esta parte metafísica. Y bueno, por último, entra el estadio positivo, que este es el que prácticamente, esta es la invención o la añadidura de Comte, que él dice, cuando la humanidad llegue al estado, y llegará al estado adulto, se van a dar cuenta que no tiene ningún sentido, ponerse a inferir sobre todo lo invisible, no tiene sentido ponerse a investigar, los nómenos de las cosas, ni las energías, y uno debe acotarse, solo a lo que puede percibir. Y él dice, mientras uno se restrinja a obtener conocimiento de lo que percibe, ese conocimiento, pues va a poder ser, se va a poder repetir de manera continua, va a poder ser, por tanto, comprobable, y pues por tanto, va a ser, pues algo concreto. Y aquí es donde él encasilla, pues justamente, que los científicos, son los que corresponderían a este estado, pues de mayor madurez, en teoría, que era el estadio positivo. Y bueno, ya posteriormente, como hemos mencionado, Comte, pues ya llega a una parte, donde pues muy probablemente, se cree que él ya tenía, pues daño de equipo psiquiátrico, o sea, donde ya empezaba él a fantasear, empezaba a hacer paralelismos, entre aquella religión que criticaba, y su nuevo movimiento, y aquí es todo lo que nos han platicado, ya de nuestros compañeros. Comte, por ejemplo, decía que debía, así como en la religión católica, tenemos un calendario, donde celebramos el aniversario, de los diferentes santos, pues él veía como santos, a los artistas, a los científicos, y él quería también, como que beatificarlos, crear un calendario, donde hubiera un día, para celebrar, digamos, a Isaac Newton, otro día, para celebrar a Shakespeare, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues estaba haciendo estos paralelismos con la religión, él nos da un mensaje, un doble mensaje, diría yo, porque por una parte, nos pone a la mujer, como la sacerdotisa, de este nuevo movimiento, para Comte, la mujer, pues era lo más puro que podía existir, era la parte que no estaba manchada, era el ejemplo a seguir, para los niños, para los hijos, para la familia, y para él era, pues prácticamente, pues como una pequeña diosa, ¿no? Era la sacerdotisa del positivismo. Ahora, ¿por qué digo que esto era un doble mensaje? Mientras que por un lado, pues la ve como lo más elevado, por otra parte, después dice, ah, bueno, pero como la mujer tiene una tendencia innata, a buscar el poder, a hacerse de riqueza, etcétera, entonces, como esa es una tentación inherente en la mujer, hay que mantenerla alejada de esa tentación, ¿y cómo la vamos a tener alejada? Pues, digamos, en casita, ¿no? O sea, lejos de un ambiente laboral, que una mujer no pueda tomar decisiones políticas, que esté lejos de cualquier cosa que tenga que ver con, digamos, el poder material, ¿no? La mujer la veía como algo totalmente pulcro y espiritual, y por tanto, pues no debía tener ninguna posibilidad de desarrollo material en estos aspectos. Y bueno, ¿qué más nos comenta sobre la mujer? Él dice, ahí viene también otra vez el doble mensaje, ¿no? Él nos comenta, bueno, el que exista la participación del hombre dentro de la fecundación, la verdad es que para él era algo como totalmente incidental, y si podía evitarse, habría que hacerlo. Y él decía que si en el futuro existieran los medios para que artificialmente una mujer pudiera dar a luz, sin necesidad de ninguna pareja, sin necesidad de un hombre, pues la mujer está en total facultad para hacerlo, y para ella encargarse totalmente, pues de, digamos, de la crianza de los hijos, ¿no? De hecho, habla como de una, supone una especie de organización ficticia y utópica, donde esta organización, pues es la que determina los nuevos nacimientos. Entonces, pues con esto prácticamente le, pues le dan la torre a la estructura de la pareja, a la estructura de la familia, y digamos que lo terceriza a organizaciones, este, que van a regular esto, y con la mujer como figura central, este, dentro de esta crianza de las nuevas generaciones, digamos, artificiales, ¿no? Esto, pues ya nos suena un poco tanto a, no sé si habrán visto alguna vez esta película de Gataka, pues es algo por el estilo, él habla del mejoramiento racial, en su momento Platón, dentro de la república, él decía que, él daba una opinión, que era que tal vez, si se mejoraba la raza, esto es, buscando que solo, digamos, los que estaban con mejor salud, más saludables, etcétera, se les diera la oportunidad de procrear, que eso sería un bien para las razas futuras, ¿no? Bueno, esa parte de Platón, Comte la retoma, y él dice, bueno, si existieran los medios artificiales, para justamente mejorar la raza, pues él estaría totalmente a favor de que esa fuera como nuestra nueva sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema, pues bastante polémico, que no sé si se lo habrán imaginado en el siglo XIX, el gran impacto que podría tener hoy en nuestros días, ¿no? Hoy que estamos, pues con estos avances en cuanto a genética. Y bueno, también nos habla, pues primero comienza con algo objetivo, que es la ciencia, y en su parte final de la obra, ya, pues nos dice, no, esto no debe estar basado en la ciencia, debe estar basado en el amor. Y pues ya como que cae en esta especie de contradicciones, Pasa de lo tangible a lo intangible, de lo preciso a lo emotivo, y es cuando surge esta parte de su religión, del cual incluso genera un libro, que era un libro, pues para hacer un catecismo positivista. Este era un libro para enseñar a los libros, pues a los niños, cómo sería esta nueva religión, y cómo adentrarse y conocerla, Y bueno, pues con todo esto dicho, pues obviamente Elena Blavatsky, que ya la conocemos, este no se queda callada, y pues prácticamente le tira muchísimos dardos. Ella critica, pues que pues justamente todas estas ideas de Comte, de que no hay que buscar lo invisible, hay que considerar la religión como historias de niños, hay que considerar la metafísica como un tema de gente joven, pero no madura. Él dice, pues con esto está prácticamente Comte destruyendo la creencia en Dios, Dios no lo podemos percibir, no lo podemos oír, no lo podemos oler, y con esto pues prácticamente ya queda anulada la posibilidad de creer en algo que no, en algo que sea intangible, ¿no? De igual modo, pues ataca el espiritismo, él y sus seguidores pues tiran dardos al espiritismo, diciendo que pues estas son cosas de gente ingenua, de gente ignorante, de gente fantasiosa y de charlatanes, ataca también justamente a la psicología, hay una frase de uno de sus seguidores, donde prácticamente dice que lo mejor sería que la psicología desapareciera, ya que es una especie de laxante cerebral, y bueno, imagínense, digo, hoy que está ahorita en tanto uso la psicología, bueno, pues no, esto es totalmente irreverente para nuestros tiempos actuales, ¿no? y eso es algo que Elena Blavatsky criticaba de Comte, él también criticaba lo que es el magnetismo animal, criticaba el hipnotismo, y Elena Blavatsky le decía, o ella criticaba a su vez, ella decía, bueno, si estos expertos critican el hipnotismo, pues que entonces que alguien nos explique, porque hay miles de personas que están siendo operadas sin anestesia, y simplemente con tratamiento hipnótico, que alguien me explique, pues cómo es que se está dando esto, de que hay miles de personas que las pueden contar, las pueden hacer un censo, pueden ver histórico, y eso pues totalmente, pues tira este, tira el ataque de Comte con respecto al hipnotismo, ¿no? Al parecer, pues sí es algo que sí que se presentaba, y bueno, como ya comentamos, pues en el momento en el que rechaza Comte, a las visiones anteriores de lo que es Dios, pues rechaza prácticamente la investigación de todo lo invisible, ¿no? Entonces, pues eso nos deja una visión muy limitada, hoy sabemos que la mayoría de los grandes descubrimientos, pues parten de cosas que en un inicio no pudimos ver, ¿no? Tales ejemplos, la energía atómica, entre otras, entonces si nos basáramos nada más en los, en lo visible, pues probablemente no, no habríamos tenido el avance que en estos momentos tenemos, ¿no? Y otra crítica que hacía Elena Blavatsky al positivismo, es que ellos se disfrazaban, digamos, o sea, ellos se hacían aparentar personas de ciencia, este, grandes conocedores, y sin embargo, muchos notables científicos del siglo XIX, ellos mismos se declaraban en contra del positivismo, al considerarlo, pues justamente como con baja profundidad científica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene el otro punto, se disfrazaban de ciencia, y lo que ya comentamos sobre esta mujer empoderada, mujer empoderada que va a ser la virgen inmaculada, pero que debe de quedarse en casa, y que eso sí, bueno, si quiere dar a luz, pues critica un poco Elena Blavatsky a modo de sátira, que seguramente ya se estará ayudando de los buenos sacerdotes del positivismo, para dar a luz, este, estas vírgenes inmaculadas, ¿no? Entonces, ahí habla de un tema, pues como de, de que, pues según empoderan a la mujer, pero realmente están haciéndole la fiesta a los hombres de ese movimiento, y que por otra parte, este, pues la tienen, pues totalmente, fuera de la política, fuera de todo lo material, ya hablamos de este tema de la fecundación artificial, y la mejoración de la raza, la nueva religión, y bueno, tenemos por último una cita de Elena Blavatsky, ah no, perdón, esta es una cita de Augusto Comte, esto, esta yo, no viene en Isis sin velo, pero es que cuando yo leí todo esto de, no creí que pudiera ser cierto, yo pensé que Elena Blavatsky estaba exagerando, que a veces pasa, y sin embargo, sí que me lo encontré, si ustedes buscan esta, esta obra, este volumen de Comte, que es el de sistema de política positivista, en el volumen 4, pues se van a encontrar esta cita, que dice, si en la reproducción humana, el hombre contribuye meramente como un estímulo, un acompañamiento incidental, del real oficio de su sistema generativo, entonces, es concebible que pudiéramos sustituir dicho estímulo, por otro que estuviera a la libre disposición de las mujeres, aquí ya prácticamente, así como que quitan al hombre de la ecuación, y complementa, la inexistencia de tal poder en las razas animales, más cercanas al hombre, no es razón suficiente, para negar este al hombre, como la más eminente raza, y la más susceptible a modificación, entonces, bueno, aquí ya está él justamente defendiendo, de que si existiera medios para modificar, y mejorar genéticamente a la raza, y para que la procreación fuera asistida, de esta forma, pues él estaría totalmente de acuerdo, y el positivismo lo empujaría, y bueno, ya dentro de los últimos temas, pues Elena Blavatsky, lo que hemos platicado, hace una crítica dura, también a los científicos, científicos que se convierten, como en la nueva religión, nueva religión, en el sentido de que su experimentación, muchas veces, ya está truqueada, ellos antes de llegar a una conclusión, ya saben a qué conclusión quieren llegar, y pues búsicamente hacen todos los estudios, toda la experimentación, que les ayude a demostrar su punto, con una versión, pues muchas veces totalmente subjetiva, y esto todavía nos pasa hoy, cuántas veces no hemos escuchado, esta famosa frase, dice un estudio que tal, y la verdad es que muchos de estos estudios, justamente pues son amaneatados, son hechos justamente para conseguir, el resultado que quieren, y el problema es que, pues así como los dogmas, engañan a la gente, y te hacen creerlos, porque te lo está diciendo, una persona notable, una organización respetable, pues muchas veces nosotros, caemos también en esto, y esto es justamente, lo que critica Elena Blavatsky, la experimentación, pues basada ya en prejuicios, y lo mismo, ¿qué pasaba en un dogma? pues en el dogma, pues el sacerdote, el párroco, el papa, el rey, pues eran las figuras, que eran incuestionables, ¿no? O sea, cuestionaron a estas figuras, pues era un sacrilegio, era ir como contra Dios, bueno, pues en menor medida, algo así empezó a pasar, con los científicos, ¿no? Y veremos qué hoy pasa con las organizaciones, hay organizaciones hoy, que podríamos decir, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, que decir algo que no esté, no haya sido ya avalado por estas organizaciones, pues ya se considera por ende, algo pues inmaduro, algo que no ha sido demostrado, muchas veces se le considera mitos, etcétera, y pues eso, ese es el otro gran problema, ¿no? Es como si nos volviéramos a encontrar de nuevo, con una nueva iglesia. Y bueno, esto mismo, lo que pasa también con el mundo científico, pues se presenta muchas veces resistente a las nuevas propuestas. Si llega una nueva idea, pero no viene de alguno de estos grandes grupos de poder, que ya están súper posicionados, pues esa nueva idea se va a topar con muchísima crítica, con muchísima desaprobación, con estudios probablemente hasta financiados en contra para desacreditar el estudio de una persona de a pie que intentó descubrir algo nuevo, y entonces pues va a haber una resistencia a las nuevas propuestas. Las nuevas propuestas que no son respaldadas por estos grupos de poder, por estas organizaciones, por estas personas ya famosas, pues automáticamente se las van a ver pues muy difíciles, y lo hemos visto en los tiempos más recientes. Y bueno, la otra y prefinal crítica que hacía es justo esto de que ellos desacreditaron al espiritismo sin siquiera haberlo investigado, y que tal vez si se hubieran metido a investigarlo, bueno, pues tal vez habría sido hasta peor, porque habrían descubierto energías que ahorita serían hasta peligrosas. Y bueno, ya finalizando, digamos esta parte de la sesión de hoy, nos comenta Elena Blavatsky su última crítica a la ciencia, que son, la ciencia está limitada, está limitada pues justamente por lo que puede percibir, por lo que puede repetir, pero ¿qué pasa en el ocultismo? Donde tú no tienes un camino que siempre se repite, donde tú no puedes ver las cosas de primera instancia, no puedes percibirlas, muchas veces necesitas otro tipo de sentidos como los sentidos astrales, pues te das cuenta que no puedes aplicar la ciencia ahí. Y en el momento en el que no puedes aplicar la ciencia, pues los científicos automáticamente la desacreditan. Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas con las que los grandes científicos del siglo XIX batallaban y batallaban, y que probablemente hoy, hoy todavía batallamos? Dos ejemplos. La relación entre la conciencia con la fisiología del cerebro. Todavía incluso hoy, aunque ahorita ha habido un avance tremendo en la parte de la neurología y se ha identificado cómo ciertas partes del cerebro al parecer condicionan ciertos estados de ánimo, ciertos aspectos, como por ejemplo los sueños lúcidos y el poder experimentar otras realidades, se ha identificado, aunque ya se han empezado a identificar cómo la parte fisiológica y la parte anatómica del cerebro influye con estados de conciencia nuevos, pues no hay una regla todavía, todavía no se ha llegado a la verdad, y es justo lo que nos dice Elena Blavatsky, esa relación entre lo que es la conciencia y lo que es el cerebro es algo que mediante, mediante pura, digamos, mediante puro intelecto, mediante puro raciocinio, jamás van a llegar, se necesita de algo más, una especie de intuición que va por más allá de cualquier tipo de estudio. Y el otro ejemplo que pone Elena Blavatsky, ¿no? ¿Quién puede determinar el por qué los átomos se comportan como se comportan, el por qué existe afinidad entre algunos elementos, por qué se crean las moléculas a partir de estas afinidades, por qué las moléculas se asocian creando compuestos, compuestos minerales, de ahí que evolucionan a compuestos vegetales, toda esta parte, toda esta autoorganización que se da a todos los niveles, toda esta inteligencia que se da desde los niveles más bajos a nivel atómico, pues ¿quién puede explicar el por qué ocurre? Pues hasta durante el siglo XIX y todavía incluso ahora, pues no hay nadie que pueda darle una explicación lógica, una explicación cabal a esto, ¿no? Y es porque esto ya va más allá del raciocinio. Esto solo se puede descubrir utilizando lo que Elena Blavatsky menciona como la intuición espiritual, intuición espiritual a la cual en Oriente justamente le llaman Budi, que es el darte cuenta de las cosas directamente, tú percibes las cosas como son, sin necesidad de haber hecho mil demostraciones, sin necesidad de darle vuelta, simplemente te llega y lo sabes. Y bueno, ya la última parte que critica Elena Blavatsky siguiendo de la ciencia, pues es a la medicina, ¿no? y nos dice pues algunos elementos. Hay una frase de Elena Blavatsky que dice, todo cuanto discrepa de las doctrinas establecidas, se repudia por herético y aunque un nuevo sistema terapéutico haya salvado miles de vidas, los científicos, la medicina, ellos se aferran a las prescripciones tradicionales para condenar al innovador y a la innovación hasta que les place darle sello oficial. Entre tanto, pues pueden morir miles de enfermos con tal de que el honor profesional quede a salvo. Esto, bueno, lo hemos visto últimamente, ¿no? Ahora que ha sido todo este tema de la pandemia, pues hemos escuchado de nuevos tratamientos, gente que está a favor, científicos e instituciones principalmente que están en contra, que dicen que esto, que todavía no hay suficientes pruebas, pero que también en muchos casos tampoco tienen algo contundente para desacreditarlo y llegamos en este punto de, pues, ¿en qué vas a creer? Vas a creer en lo que te dice la figura que tiene autoridad o vas a creer en el médico, en el científico, en el doctor, que tal vez no tiene millones de dólares de recursos a la mano, pero que sin embargo ha hecho un gran trabajo y ha encontrado algo, ¿no? Entonces, yo creo que este punto es bien importante y nos lo deja Elena Blavatsky a la reflexión. Esto nos lleva al punto inicial de nuestra plática, ¿no? Que es, no hay blancos y negros, no hay que creer en todo, no hay que negar todo y hay que tener una mente abierta para contrastar los dos puntos de vista. Y bueno, la última crítica que hace Elena Blavatsky en este capítulo a la medicina es que los científicos y la gente de la medicina, pues, prácticamente dice que muchos hasta desdeñaban o se mofaban de los supuestos sabios del pasado, ¿no? y sin embargo, irónicamente, cuando uno ve muchos de los escritos de estos sabios del pasado, se encuentra que muchos de los grandes inventos actuales de medicina, muchos de los grandes remedios, pues, ya existían, ya existían y ya habían sido descubiertos. Por tanto, ahí viene el punto de, bueno, que no me dirían que ustedes son los innovadores. Y bueno, pues, prácticamente hemos terminado ya la sesión de hoy. Vamos el próximo lunes a continuar y terminar la parte del capítulo 3, hablando justamente de la parte de Giordano Bruno y algunos aspectos adicionales sobre la magia. Y bueno, dicho esto, pues, ya llegamos al final de la sesión, a la parte de comentarios. Si alguien quiere compartir alguna opinión, un punto de vista, pues, misma dinámica, levantando la mano, por favor. Vale, perfecto. Aquí veo tres manos, cuatro manos levantadas. Hay una de Carlos, no sé si ya la tenías, Carlos, te escuchamos. Sí, ya la tenía de hace rato, gracias de todas. Perdón, antes estaba Connie y creo que yo también. A ver, vale, porque yo veo a Carlos y después la siguiente mano que veo es de Rosy y luego de Connie y luego Salomón. ¿Estoy correcto? Sí, la subí antes de que iniciaras, pero este, no hay problema. Es el hermano y en el orden que aparecen ahorita, así continúa. Vale, perfecto. Gracias Connie. Bueno, entonces seguimos con Rosy y enseguida vamos contigo Connie. Adelante Rosy, buenas noches. Adelante Rosy, yo creo que traes el mute. Ah, perdón, ya ahora sí, ¿verdad? Buenas noches a todos. Un abrazo, Manu. Pues mira, nada más rapidísimo para complementar en lo que se estaba platicando de lo del paquirismo, bueno, así rapidísimo y bueno, pues como decía nuestra hermana Adri de lo del clero medieval, pues esto de la autofragenación, bueno, fue una forma muy, muy fanática de que se hiciera y inclusive los Mahatmas y la misma HPD pues condenaban totalmente este brutal autocastigo porque iba en contra de, pues ahora sí que del cuerpo físico que precisamente lo tenemos para desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Incluso el mismo señor Buda pues totalmente lo desaprobaba entre sus discípulos porque pues él pasó por ese paquirismo y encontró que no jamás pudo encontrar la iluminación a través de este autofragenamiento porque pues él necesitaba de un cuerpo físico en este plano para poder desarrollar lo que necesitaba para ponerlo al servicio de los demás. En realidad no le interesaban los poderes sino simplemente fortalecer el conocimiento interior y con ese pues dar el servicio y de la sabiduría hacia todos trabajando con el sufrimiento. Esa es una y bueno pues respecto a lo de lo de Comte pues bueno yo creo que en este siglo obviamente no tenía ni la más mínima idea de lo que hoy en este siglo bueno tenemos lo de la física cuántica y totalmente se hubiera infartado porque estaba en total desacuerdo con investigar lo numénico es decir lo suprafísico y bueno pues muy lejos de imaginarse que hoy en día la física cuántica iba a abrir los ojos a millones a muchos científicos inclusive desde Einstein para pues encontrar que más allá de la materia pues que materia y energía es la misma cosa en diferente vibración y pues que la materia simplemente es energía en esos tiempos bueno no tenía ni la más mínima idea era una ignorancia y unos un oscurantismo bueno de la caverna y bueno respecto a lo de la medicina en Oriente nosotros sabemos que durante siglos independientemente de que Occidente siempre por sus sus ideas cerradas de sobre todo del clero que mantenía toda la gente en la ignorancia total y la hoguera y todo pues no permitía que la gente se preparara pero sabemos que en Oriente pues durante muchísimos siglos antes pues se utilizaba ya pues la medicina alternativa la acupuntura y pues medicina extraordinaria desde Egipto los grandes esenios que eran grandes terapeutas y tenían conocimiento extraordinario obviamente pues muy lejos de nuestro occidente tan cerrado en estas ideas pero bueno pues una cosa es de que esta persona a pesar de que se auto pues llamaba que era una persona muy inteligente pues yo creo que no desconocía todo el conocimiento ancestral como dice la maestra Lobaski y vivía en esa ignorancia porque pues él criticaba de toda esta medicina que solamente la que tú puedes ver con la ciencia y tocar cuando la homeopatía y la acupuntura electrónica ya existía hace muchos siglos entonces bueno es muy interesante porque nos pone a reflexionar con cuán ignorante es este tipo de personas que nos dan una buena reflexión ¿verdad? nada más era para complementarnos muchas gracias perfecto pues excelente participación Rosy muchísimas gracias y bueno pues como dices esto de la medicina es algo polémico es complicado es como hablar del aborto y es algo delicado también en el sentido de que si tú te equivocas dando una mala opinión favoreciendo algo que tal vez también es cuestionable pues puede costar la vida de una persona entonces siempre seamos muy analicemos todo escuchemos todo pero seamos bien bien prudentes antes de dar una opinión para desacreditar o para favorecer algo porque si ya cuando hablamos de medicina pues hay vidas involucradas sabemos que hay medicina medicinas alternativas algunas milenarias como la yúrveda tenemos la homeopatía y es un camino que probablemente los interesados lo irán recorriendo personalmente y poco a poco adquiriendo conocimiento estas cosas sí que se deben de hablar siempre siempre con conocimiento justamente mil gracias Rosy y continuamos pues con Connie Connie bueno pues una disculpa muchas gracias bienvenida te escuchamos no no te preocupes nada más mi participación es muy breve es acerca de de ciencia y este esto dijéramos si nos remontamos a Platón para Platón la ciencia era el episteme así así se nombró en su en su época en su estancia pues y es por lo tanto la epistemología es el estudio del conocimiento científico que está mirando que lo que da la ciencia lleve cierto sistema lleve una ruta sistemática para avalar que algo es científico y eso es la epistemología ahora desde mi punto de vista personal claro que lo que nos dice Platón es muy cierto pero de acuerdo a nuestra medicina actual que está tan limitada entonces en qué papel quedaría la epistemología es mi punto de vista personal yo no estoy diciendo que también esté errónea sino bueno porque tiene conceptos más elevados filosóficamente la epistemología pero es la situación actual de la ciencia porque sabemos que nuestra ciencia actual se basa en el mundo material en el físico lo que no puede estar a su alcance no no lo acepta cuando empezó a trabajar con el electrón y se dieron cuenta que nada más por observarlo según los experimentos el electrón cambiaba su ruta entonces ahí se ve el efecto de cómo estamos involucrados unos con otros y desde mi punto de vista personal pues es como esto una demostración de que todos somos uno porque cómo se interactúa por ejemplo con la cuestión atómica desde nuestra presencia nada más por la pura presencia y de aquí se puede concluir que tenemos mucha responsabilidad en lo que está pasando por ejemplo en la situación actual incluso Isaac mandó creo que sí fue Isaac que mandó un este un 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 reporte acerca de de lo que pasa no y creo que también lo dijo este que en realidad todos vemos mal al presidente de Rusia y bueno pues sí tampoco lo vamos a lavar y aplaudir pero qué está haciendo quién es el responsable de la guerra si matamos a Putin ya todo todo se se arregló pues no dónde nace la violencia en todos y cada uno de nosotros cuando tenemos alguna situación de enojo de rencor de de curaje de estar denigrando a otro no estamos haciendo más que alimentar la violencia del planeta y y de alguna manera pues Putin tuvo que personificar ese ese evento actual que en verdad está muy mal es muy doloroso por la gente que sufre pero pues lo hemos hecho entre todos y creo que todos debemos de reflexionar cómo estamos actuando por ejemplo empezar qué entorno genero en mi casa con los que conviven conmigo y luego así con mis vecinos etcétera vamos agrandando por decir el radio y así vamos cómo vamos haciendo para tener el México que tenemos por ejemplo la situación tan brotesca que se dio en ese estadio de fútbol que verdad es terrible y detalles de estos pero quiénes han hecho eso porque hemos llegado a ese nivel tan fuerte de violencia donde está la violencia si tomáramos a todos ellos y de alguna manera los desapareciéramos verdad del mapa por decir algo que este que pasaría ya se acabó la violencia pues no porque dónde está en nuestros corazones y creo que todo esto de lo que ahorita tú mismo acabas de nos acabas de compartir tu excelente trabajo pues tenemos que tomar esas reflexiones que de ahí viene todo y cuando nosotros vibremos en la paz vamos a entender la ciencia en su extensión eso es todo muchas gracias hermanos que delante no sé se quedó bloqueado creo que como que salió o algo pasó bueno pero debemos continuar nosotros si te escuchamos estaba diciendo Connie perdón que fue una excelente contribución y que nos deja un punto pues importante para reflexionar en el ocultismo muchas veces se dice que nosotros somos como antenas antenas que percibimos pues todo lo que está a nuestro alrededor que puede ser bueno pero también puede ser no tan bueno y ahí viene la siguiente pregunta ¿no? de a ver podemos estar seguros que nuestro pensamiento somos nosotros podemos estar seguros que todos nuestros pensamientos provienen de nosotros mismos podemos estar seguros que los pensamientos de las personas que estaban en ese estadio que las personas que estuvieron en un concierto donde murieron personas que un gobernante como el mismo Putin podemos estar seguros de que todos los pensamientos fueron de él o es que hay algo más y cuando llegamos a ese tema que es lo que nos comenta con y de no quedarnos nada más con lo con lo más cercano y vamos más allá vamos a lo no homenal vamos a las causas pues nos podremos encontrar que la realidad es mucho más compleja de lo que creíamos ¿no? y en esa realidad pues tal vez no hay buenos ni malos de primera instancia muchísimas gracias con un gusto hermanos al contrario y continuamos con Salomón adelante Salomón te escuchamos y después seguimos con Sergio sí gracias Manuel oye pues es con respecto al cuidado del cuerpo físico de concerniente a lo que hacían los faquiles y algunas otras sectas o la misma religión católica bueno los integrantes los monjes las monjas yo pienso que la teosofía nos enseña como se mencionó algo muy importante es la transformación de nuestros pensamientos nuestra manera de pensar de sentir que es lo que va a influir en el astral que va lo que va a influir en los demás pero más específicamente nuestro cuerpo físico pienso yo que es el el contenedor de todos los demás principios y por lo tanto pues es un vehículo importantísimo y que merece un buen un excelente trato especialmente pues yo servo mucho a que muchos estudiantes de teosofía pues tienden hacia el vegetarianismo porque pues que porque quieren primeramente respetar la vida de los animales pero también porque quieren tener un cuerpo físico más saludable y entonces yo creo que ese es un punto que la teosofía nos enseña no precisamente a al acerar nuestro cuerpo a lastimarlo porque yo creo que eso no nos hace más espirituales definitivamente sino que nos hace más espirituales el como se menciona con mucha frecuencia el altruismo pero también es el buen buen trato que debemos dar a nuestro cuerpo físico porque como dije pues es el contenedor de todos los demás principios y porque pues manteniendo un cuerpo físico saludable pues se tiene muchas muchas ventajas entre otros pienso yo que también es parte de la felicidad de nosotros nada más muchas gracias perfecto Salomón pues excelente reflexión mil gracias y definitivamente pues nuestro cuerpo físico es nuestro templo es el templo donde el alma nuestra parte superior pues habrá de depositarse y pues por tanto debe estar lo más puro posible mil gracias Salomón y bueno continuamos con Sergio adelante listo Sergio te escuchamos ah bien decía que me llamó la atención el comentario de la crítica a la psicología ya que digo se me ocurre que era otra época estoy pensando que están 1800 antes del siglo XIX digamos donde en esa época estaba digamos Charcot o Bauer si no recuerdo mal recuerdo donde estaba muy no tan desarrollada no había tanta investigación como lo hay ahorita no este digo es con mucho sentido porque suena muy empírico en los descubrimientos que hicieron en esa época pero qué sería ya de ahorita como los nuevos avances o los nuevos descubrimientos de la psicología actual por ejemplo también digo lo conecto con los conceptos de Jung que a veces me queda la duda o la curiosidad si que Carl Jung el suizo habrá bebido algo de la teosofía o se habrá basado en algunos conceptos para hacer también algún se influenció o se basó en eso para para descubrir lo que él descubrió digo me da mucho la atención ese tío y me y me diga no claro no pues perfecto Sergio muchas gracias y pues si dicen creo que no exactamente se dice que haya bebido de la teosofía pero si que se dice que bebió del gnosticismo y probablemente de algunas enseñanzas del metismo entonces este si yo creo que la psicología es algo bien interesante porque probablemente es el punto medio entre las ciencias relativamente materiales y el mundo del espíritu que es lo cual fue la gran jugada de Jung que Jung a diferencia de Freud pues fue probablemente el primero que decidió discretamente ir rebasando la línea la línea de lo digamos de lo puramente racional y empezar a ir a la parte del espíritu y eso se ve más en su libro rojo en su obra que justamente él no permitió que este libro rojo saliera a la luz tal vez porque él mismo sabía que sus compañeros de la ciencia lo iban a casi linchar por el tipo de contenidos que ahí tenía y fue hasta después que estos contenidos salen revelados no digo eso es otro detalle que actualmente también la psicología es en cierto aspecto es algo la ciencia se mofa en cierto aspecto de la misma psicología que no todo es aceptable pero cae mucho en la burda pero finalmente la psicología está luchando o tratando de encajar en el ámbito científico o para ser considerada como tal pero finalmente es al concepto analítico lo que pero digo hay mucha relación o se siente la relación de una otra en específicamente en ese tipo de psicología totalmente Sergio que mil gracias y bueno pues sí la psicología tal vez en algunas partes pudiera ser que va más adelantada que la ciencia y hay cosas que ahorita tal vez la ciencia las considera como de baja credibilidad voy a poner un ejemplo la sincronicidad de la que nos habla Jung tal vez hace unos años hablar de sincronicidad pues era algo totalmente irrelevante para la ciencia pero en el momento en el que ya hablamos de otros temas que ahora han estado tan de moda como la teoría de cuerdas y la posibilidad de las múltiples dimensiones donde el tiempo y espacio pues es verdaderamente relativo pues ahí pudieran jugar mejor las las sincronicidades de las que ya antes nos hablaba Jung y bueno pues mil gracias Sergio dicho esto pues pasamos con Caro gracias adelante te escuchamos a que gracias yo quería agregar algo sobre los médicos y la ciencia ahorita también hay una apertura de cierto grupo de médicos como el doctor dispensa el doctor Lipton y el grupo que trabaja con ellos que no monetiza tanto al paciente y que están buscando un sistema médico que sea más seguro y en consonancia con las leyes de la naturaleza que creen en la física cuántica que afirma que la materia es realmente energía que creen en la epigenética que el entorno y los pensamientos influyen en el comportamiento de las células sin alterar el código genético y que esta transformación puede transmitirse a futuras generaciones y que además piensan que si esta energía sanadora pudiera venderse en forma de pastillas o medicamentos pues las farmacéuticas inmediatamente mostraron interés que esto existe y que pues simplemente no le dan la validez porque no pueden venderla no pueden monetizarla gracias perfecto caro no pues totalmente y eso nos lleva a un punto este bien complejo no que es recordemos que al final pues la industria farmacéutica pues no es hermana de la caridad ni es una empresa este vaya no es una empresa altruista no al final esta es una empresa como cualquier otra empresa que se capitaliza que tiene competencia y que muchas veces pues va a recurrir a todos los recursos que pueda usar para seguir manteniendo su negocio ¿no? ¿qué pasa si de repente alguien un competidor nuevo que sale de la nada ofrece un remedio para algo que ha sido uno de sus principales nichos de negocio? pues yo puedo estar casi podría apostar que van a buscar la forma de comprar estudios que rechacen o que sean la que desacrediten esa nueva invención a fin de continuar a fin de mantener la vida de ese viejo negocio ¿no? ese es el gran tema de la medicina por eso justo Elena Blavatsky nos dice que los que digamos los médicos o científicos que no son famosos o que no son parte de una agrupación grande consolidada pues les toca sufrir muchísimo para que les crean y es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo y solo aquellos pocos que logran prosperar que logran perseverar y logran hacer frente a todas las difamaciones pues son los que tal vez años después pues verán materializados sus inventos ¿no? sus descubrimientos mil gracias Caro y bueno tenemos una participación más de Guillermo adelante Guillermo hola de nuevo y nada más hacer una acotación a lo que han estado tocando sobre la cuestión especialmente sobre la psicología parte del problema de la psicología es que pierde su origen si uno va al origen de la palabra psicología la palabra psique que significa mariposa en griego viene como base de la psicología mariposa o alma porque recuerden que los griegos ya veían en la mariposa un símil del alma de la mente en psicosis por la cuestión de la metamorfosis de la mariposa que muere se licúa quedó líquida en la pupa vuelve a digo en el capullo y vuelve a salir como una pupa o sea se rearma entonces fue siempre un símbolo de reencarnación y de nueva vida pero la ciencia moderna positivista le negó validez dató y negarle validez a la psicología validez que fue retomando ya en el siglo XIX con algunos latinos y desatinos como bien se dijo y algunos retomando como hizo Jung afortunadamente la tradición de sabiduría teosófica hermética y de la Gnosis pero actualmente podemos ver como retomando también lo que nos decía con chica como los fenómenos que se dan en la sociedad pueden ser vistos desde un aspecto psicológico de hecho alguien en teosofía empató muchísimo lo que es la psicología con la teosofía que fue Krishnamurti y Krishnamurti nos habla de cómo enfrentar la guerra y un enfrentamiento psicológico y cómo afrontarla cómo se crean las la antigua medicina por ejemplo negaba las enfermedades psicosomáticas que hay enfermedades que se puedan crear en la mente y reflejarse en el cuerpo ahora sí se aceptan antes no se aceptaban hay embarazos psicológicos hay una forma en que la mente pondera sobre la materia y esto ha sido aprovechado incluso en ingeniería social porque también la sociología también también fue prostituida y ahora se hace lo que llaman ingeniería social y psicología oscura hay psicología oscura para manipulación de masas por los medios de desinformación normalmente nos tienen controlados y ya hay medios como ahorita decía Manuel que antiguamente Blavatsky como objeto de que no había forma de checar cuantitativamente los aspectos de la conciencia en el cerebro la relación cerebro-conciencia pero ahorita sí se ha visto por ejemplo existe por parte de investigaciones por parte de DARPA que es el departamento de desarrollo tecnológico del departamento de defensa de Estados Unidos que a él le debemos el internet por cierto el internet fue un invento de DARPA DARPA usa por ejemplo los electroencefalogramas y el light tracker y una serie de cosas yo doy clases de mercadotecnia y la mercadotecnia abusa mucho de la psicología porque van a venderle a la gente no venderle a la mente no a la gente esa es la idea de la mercadotecnia entonces se te meten se te meten en la cabeza con un estribillo de una canción se te meten en la cabeza y te crean un himno nacional una serie de símbolos por eso el fútbol por ejemplo hablando de eso el fútbol es una representación de la guerra donde hay un capitán donde hay un comandante donde llevan uniformes donde llevan estandartes donde llevan borras o sea y hay hasta cánticos entonces todo eso es una representación de la guerra que finalmente a veces termina como en guerra un poco en batalla como acabó el domingo pero eso es porque se va creando incluso una idea de un colectivismo que la otra vez veíamos que se llama el egregor y ese egregor lo tienen los países y cada país por eso tiene su símbolo su bandera su himno y su animal icónico no es de extraño que países que sean un poco rapaces como los estados unidos o como fue la alemania nazi usar un águila un águila rapaz no es casual que se use un águila porque es un símbolo de poder y los rusos son un oso que es un símbolo de violencia entonces no tan nada de eso es casual eso está afirmado finalmente en la psicología y ya por último la cuestión que comentaron sobre las cuestiones médicas no nos dejemos engañar finalmente todo viene siendo negocio y las farmacias por algo se les ha llamado farmacias porque ellos ellos han bloqueado muchas cosas de hecho en Estados Unidos por eso hicieron un país de yunkis de drogadictos porque la gente que iba a la guerra a Vietnam y eso el mismo ejército les dio la droga y cuando llegan con los médicos como las prescripciones en vez de mandarlo al tratamiento no son partidarios de la fisioterapia ni de la psicoterapia finalmente te dan te dan un farmaco siempre dan farmacos como si fueran pastillas y vuelven adictas a la gente sin más ni más porque es lo que le combina a las farmacias que te les receten medicamentos por eso hay tantas drogas de las benzodiazepinas de la alpazolam de la alpazolam que en México tenemos la mejor droga para estar bien que se llama café con pan pero bueno eso es otra cosa ellos ellos lo han lo han estimulado las mismas farmacias entonces han vuelto un país de drogadictos esa es la verdad porque las mismas la misma conveniencia médica ha estado a favor de eso y pues sí hay que estar cautos sin condenar los avances como también cuando hablamos del positivismo no hay que no hay que negar que la ciencia ha aportado muchísimo pero el problema de la ciencia actualmente lo podemos determinar no es lo que nos está dando gracias a la ciencia estamos ahorita comunicándonos el problema es lo que nos ha quitado lo que nos ha deshumanizado lo que ha hecho esos valores que tenían nuestros ancestros los valores del prehispánico los valores de los pueblos originales que tenían su propia medicina que ahora se ha retomado y que muchos de los medicamentos como la quina la quinoa todo eso se retoman como medicamentos y que en algún momento fueron quitados gran parte de los medicamentos aspirina que se saca del sauco son medicamentos obtenidos en la naturaleza y ya sabidos por los antiguos herbolarios de los pueblos originales entonces es mentira que los antiguos como decía Comte estaban como idiotas decía que era como que todo era animismo todo era espíritu y todo así no tenían en algunos aspectos tenían mucho más conocimiento incluso en los aspectos de origen de las causas de todo estaban más adelantados no se ha avanzado gran cosa de lo que decían los rishis de la India o lo que decían los filósofos viejos sobre el origen de las cosas el fenómeno de la conciencia el fenómeno del espíritu los fenómenos que no explica la ciencia lo que explica la ciencia muy material lo explica bien eso es cierto lo que ha logrado hemos logrado grandes avances tecnológicos eso es innegable y si tienen un método específico pero no te dicen te dicen el cómo pero no el por qué ni el para qué que es donde entra la filosofía justamente entonces pues siempre hay que estar como repitiendo lo que nos invitaba a hacer nuestro querido compañero Manuel a que investiguemos a que veamos ambos aspectos de todo para atacar nuestros propios juicios y es cuanto por el momento perfecto mil gracias Guillermo pues justamente qué reflexión nos llevamos de todo esto ahora estamos en una sociedad de la especialización y esto pues tiene su parte positiva y su parte negativa podemos desarrollar mucho alguna disciplina una ciencia con esta especialización pero cuál es el problema que si el día de mañana nos enfermamos nos sentimos emotivamente mal este tenemos alguna duda sobre cómo organizar nuestra casa para que soporte una situación de no sea un terremoto todo este tipo de cosas que tal vez antes la gente medio lo sabía porque uno sabía un poco de todo ahora con esta especialización pues qué te dicen no no pues a ver tú eres ingeniero pues tú no vas a venir a enseñarme de medicina tú eres un arquitecto pues tú no vas a venir a enseñarme de leyes y sin embargo pues qué pasaba con los filósofos qué pasaba con estos personajes como Leonardo da Vinci pues ellos se metían un poco a conocer de todo yo creo que esa parte holística pues es lo que debiera de ser lo que gobernara nuestra sociedad de tal modo que pues pudiéramos no quedarnos nada más con lo que un supuesto experto nos dice y por lo menos tuviéramos una una brújula básica para ver si si debiéramos cuestionar algo más esa parte de no ser tan especializados y tal vez conocer un poco de todo yo creo que sí es bien importante o sea no puedes opinar si no conoces y todo tiene sus dos caras y bueno de opiniones pues ya creo que son todas las manos levantadas que tenemos ya estamos por terminar la sesión voy a leer si acaso los últimos comentarios que veo aquí en el chat y bueno hay uno de Galaxy A12 amigo les recomiendo siempre si pueden cambiar su nombre para que podamos ubicarlos y dice solo para complementar el indiano Prajlad Yanni que vivió 80 años sin comer o beber sin ninguna explicación de la ciencia si bueno estos son justo de esos temas bien polémicos que yo diría son justo polémicos y que se tienen que manejar con cuidado por qué manejarlo con cuidado hay existen ciertas corrientes ocultistas donde en algunos puntos si se dice que la siguiente raza se espera que deje de ingerir alimentos pero ahora pongámoslo del otro lado qué pasa si esto lo trata de hacer una persona que pues no ha tenido tal vez esa preparación de años esto es un tema pues misterioso del cual no podríamos estar seguros y que al parecer ya ha causado una que otra muerte hace justamente hace unas semanas había leído de una mujer en Suiza que siguiendo las enseñanzas de este gurú decidió dejar de comer decidió dejar de comer de tomar agua y de enfocarse en recibir la energía del sol ¿no? bueno ¿qué pasó? pues que al poco tiempo esta mujer se puso muy mal fue a hospitalización y falleció entonces por eso es bien importante pues no digamos cuestionar un poco todo y también entender pues yo donde me encuentro parado ¿no? y hasta dónde voy a llegar con mis creencias es bien importante esta parte de ser críticos y ver pues cuál es nuestra naturaleza actual ¿no? porque si no pues también podemos caer en situaciones pues hasta de riesgo y eso es el todo este ese es el peligro de las opiniones dentro de la parte también médica ¿no? y bueno pues muchas gracias por el comentario y bueno ¿qué más tenemos aquí? bueno dejar quieta la imagen este es importante creer en la intuición y bueno este tema algunos que consideran esto de la plandemia este y nos comenta también Adriana que de hecho pues muchos medicamentos son creados de plantas mismas que ahora satanizan ¿no? la ayahuasca y otras tantas ¿no? ahorita ya se están empezando a meter ya más un poco más de lleno en estudiar el DMT y los efectos que produce en los diferentes estados de conciencia y en la salud este otro comentario ningún médico sabe explicar por qué las vacunas como Pfizer contienen LFC bueno esto ya si no no sabría ni no sabría comentarlo justamente por eso hay que investigar hay que conocer hay que estudiar y una pregunta de de Patty que dice ¿qué tanto es cierto que no se debe participar en hipnosis públicas porque pueden hipnosis ¿no? ok hipnosis públicas porque pueden afectar a tu voluntad este bueno pues aquí depende muchas cosas ¿no? este o sea depende también para que se dé un acto de hipnosis pues por una parte está el poder de voluntad del hipnotizador del magnetizador y está por otra parte el contacto que tú tienes con él qué tan cerca o qué tan lejos está qué tanto han interactuado cuántos minutos y bueno yo creo que es difícil es difícil cuando se dice que estos hipnotizadores como vemos luego en estas iglesias de pares de sufrir que levantan la mano y de repente cinco personas se caen mucho de eso es show es muy es muy difícil que eso pase esto puede pasar dentro de los que estudian el magnetismo animal dicen que por ejemplo yo te puedo hipnotizar si tú estás abierto para que yo te hipnotice yo tengo la voluntad para hacerlo pero no es así como de que lo hago en un segundo tienen que ser sesiones repetidas una tras otra con mucho tiempo invertido y eso sí en el momento en el que como que ya lograste el acto hipnótico ya lograste enganchar a la persona se dice que una vez que la persona ya está digamos accesible para ser hipnotizada ahora sí a esa misma persona tú la puedes visitar dos días después unas semanas después y con un simple gesto puedes hacer que entre en ese estado pero para llegar a eso pues sí tuvo que haber todo un trabajo previo entonces eso de que vas a salir hipnotizado de un evento público pues es complejo no creo que hipnotizado pero sí creo que como comentamos antes si hay muchísimas personas alrededor que están pensando en odio que están generando eso también a ti te va a contagiar manipulado sí justamente y si no lo crees vete un día en un lunes conflictivo vete a alguna estación del metro a las 7, 6 a 7, 8 de la mañana con su peor horario y vas a ver si no sales enojado y es por todo ese tema pues del contacto físico tan apretado y todo lo que se genera a diferentes niveles ahí entonces definitivamente el ambiente sí que te influye pero de eso a decir que digamos te hipnotiza te lava el cerebro es más complicado y bueno creo que a ver qué más también hay uno de Adriana hemos llegado a ese nivel por la falta de discernimiento totalmente Adriana justamente eso es lo que hay que trabajar hay que recurrir a la lectura y comprensión de los 7 principios herméticos el metalismo todos sobre todo pienso yo totalmente o sea los principios del equivalión son básicos para todos los que nos interesen estos estudios y este pues los podemos ir aplicando en nuestra vida personal no ese es como es el caballito de pelea este para quienes estamos empezando en esto y es muy muy importante y bueno Guillermo mente sana en cuerpo sano totalmente y bueno diferentes agradecimientos no pues al contrario muchas gracias a todos y con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy de Logia Ahora gracias por habernos acompañado el próximo jueves los invitamos a nuestra plática el linaje de la teosofía donde vamos a estar explicando cuál es la parte el origen oriental de la teosofía vamos a hablar de cuál es la cuál es la influencia que tuvo de las diferentes escuelas del hinduismo del budismo del budismo tibetano entre otras tantas entonces va a ser una sesión muy interesante para quien le interese saber de dónde viene la teosofía entender que esto no viene nada más de Elena Blavatsky sino que tiene bastante tela atrás y probablemente después destinaremos otra sesión diferente para ahora ver el origen pero de occidente y bueno pues están cordialmente invitados para esa plática vamos a seguir el próximo lunes con el estudio de Isis sin velo están cordialmente invitados para acabar el capítulo 3 y con esto terminamos bueno pues hermanos voy a realizar la oración de cierre de Aniveza es una que hacemos aquí todos los lunes los invito a escucharme y quien desee repetirla mentalmente puede hacerlo es la oración de la unidad y comienza oh vida oculta te vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás listo pues hermanos que tengan una excelente noche gracias por acompañarnos ya nos estaremos platicando y que quien guste incorporarse en el grupo de whatsapp puede compartirnos aquí su teléfono que tengan una excelente noche y gracias buenas noches gracias buenas noches a todos muchas gracias Manuel buenas noches bendiciones a todos gracias buenas noches buenas noches gracias Manuel hasta luego hasta el próximo lunes agradecida feliz fin de semana feliz fin de semana gracias Adriana gracias luego una pregunta después sí adelante me recuerda su nombre mi nombre es Rita Cosenza de Galaxy 12 que estaba excelente feliz semana a todos gracias sí una pregunta próxima sería cuál es el día de la semana jueves o viernes son todos los lunes a las 8 de México es el estudio Daisy Sin Velo eso los jueves sí y este otro que me dijiste que no jueves el del linaje de la teosofía va a ser los jueves también a las 8 de la noche de México el mismo código y todo igual así es de hecho en tanto en Facebook como en el grupo de Whatsapp vamos informando las pláticas y los horarios muchas gracias muchas gracias vale pues que tengan todos una excelente noche cuídense buenas noches gracias igual adiós bye gracias Manuel gracias gracias a todos bendición